Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, a tu amarísima esposa, a mí. Del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo de 1 al 10. Dijo Jesús, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redín de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un adónimo salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a su sovejana la llama una por una y la saca afuera. Cuando las ha sacado, todas las uñas van delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, pero no se dirán a un extraño, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos ya han venido delante de misos ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá y encontrará pasto. El adorno viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga miedo y la tenga en abundancia. Palabra del Señor. Hoy celebramos el Día del Buen Pastor, y también la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hermanos, Jesús nos ama con un amor capaz de dar la vida por sus ovejas. Dice el Evangelio que a cada una las llama por su nombre, y si las llama por su nombre, es porque las conoce. Con cada oveja tiene un trato personalizado. Ama a cada una de manera especial. El Buen Pastor ama a cada sacerdote en particular, porque el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Nos enseña San Juan María de Amén. Los invito a orar como sacerdotes, para que realmente seamos, como dice el Papa Francisco, pastores con olor a ovejas, que mostremos al mundo el camino que lleva a Jesús, que asumamos la cruz de cada día, y el contracorriente con el mundo de hoy, que busca la felicidad sin el sufrimiento, en el placer o en el poder, que conduce a un vacío que sólo el amor manifestado en la cruz de Jesús puede llenar. O en las redes sociales, piden que le devuelvan la misa. ¿Por qué no oran también por los sacerdotes? Que llevamos la cruz y el sufrimiento de no poder celebrar la Eucaristía con los fieles. Ustedes los fieles son nuestra razón de ser. Oren por nosotros. Desde la tierra de María les sirvió la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.